Hoy en la edición del mediodía de América Noticias. La avenida Brasil amaneció con espacios señalizados. Personas inescrupulosas estarían lotizando la zona para luego alquilar a los asistentes a la parada militar. Nadine Heredia será interrogada hoy por la comisión Martín Belaúnde. Esta vez, la primera dama ha sido citada en calidad de investigada. Y esté atento porque 11 distritos de Lima se quedarán sin agua desde mañana hasta el viernes. Hoy le contamos quiénes serán los afectados. Una millonaria recompensa se ofrece por el Chapo Guzmán, el narcotraficante que protagonizó una fuga de película y que ha puesto en jaque al gobierno mexicano. Michelle Zoyfer regresó a América Televisión. Aún no confirma su reingreso a Esto es Guerra, pero asegura que ella es una verdadera leona.